Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, pero sólo entre tú y él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma todavía contigo a uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si se rehúsa a escucharlos, dilo a la comunidad. Y si hasta la comunidad se rehúsa a oírte, será para ti como el pagano, o el... republicano. Yo os aseguro, lo que ateis en la tierra, así quedará en el cielo. Y lo que desateis en la tierra, así quedará en el cielo. También os digo, si dos de vosotros en la tierra, se ponen de acuerdo para pedir algo, se les concederá por mi Padre Celestial. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí me encuentro, en medio. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos enseña la pedagogía de la corrección fraterna. Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas, es decir, de corazón a corazón. Segundo, hazte acompañar de una o dos personas de prestigio, es decir, que por su testimonio de vida, puedan realmente interesarse por la persona, y ayudarla, y nunca condenarla. Tercero, el espacio de la comunidad. Díselo a la comunidad, para que la comunidad también ame al hermano, se interese por él, ore por él, y así la comunidad pueda también recibir de nuevo al hermano. Y cuarto, pues, si no hace caso, si no nos escucha, hay que guardar la distancia prudente, como señal de rechazo del mal, no del hermano. Esto es muy importante. Nunca hay que rechazar al hermano. Lo que rechazamos es el mal que ha cometido el hermano. La voluntad de Dios, mis hermanos, es que nos ayudemos a ser mejores, y a vencer el mal a fuerza de bien, siempre movidos por lo único capaz de transformarnos, y de transformar el mundo. No lo olvidemos, el amor y la oración. Mis queridos hermanos, seamos humildes, y aceptemos la corrección del hermano. Nadie de nosotros es perfecto. Todos necesitamos de la corrección del hermano. El esposo necesita de la corrección de la esposa. La esposa necesita de la corrección del esposo. Los papás necesitan de la corrección de los hijos. Los hijos necesitan de la corrección de los papás. Es decir, todos necesitamos de la corrección del hermano, como la expresión de la corrección de Dios. Aceptemos entonces con humildad la corrección que nos haga un hermano como señal del amor de Dios por nosotros, pues Dios nos ama y corrige por medio de las personas que nos quieren. Mis queridos hermanos, seamos felices, crezcamos en el amor de Dios viviendo la corrección fraterna. Ayudémonos unos a otros a ser mejores. Un abrazo, que Dios les bendiga.